A propósito de la Ruta de la Seda, que también es conocida como el Puente Terrestre Euroasiático, que es la ruta de transporte ferroviario para transportar pasajeros y mercancías por tierra entre los puertos que tiene China en el Pacífico y los puertos marítimos europeos. Es un megaproyecto con el que China recupera a pasos agigantados el poderío mundial que ostentó en la antigüedad y que quita el sueño a muchos en Occidente. Varios han sido los proyectos que, como este, son autopistas que pretenden unir países y hasta continentes, como la Ruta Panamericana, cuyo objetivo es unir a las Américas completas desde Alaska hasta la Patagonia o la Australias Highway, que rodea a toda Australia, siendo hoy la carretera más larga del mundo dentro de un mismo país. Pero lo que tal vez no sabemos es que el proyecto vial más ambicioso de la antigüedad fue precisamente la Ruta de la Seda de la que vamos a hablar hoy. La Ruta de la Seda fue la principal conexión entre China y Europa. Comenzó a construirse en el siglo I antes de Cristo. Algunos de los primeros tramos fueron transitados nada menos que por el gran Alejandro Magno en su viaje hacia la India y fue la principal vía de comunicación que unió a China con Europa. Durante varios siglos, la Ruta de la Seda unió a Oriente con Occidente. Fue el principal factor entre dos mundos, pero a través de ella no solamente transitaron mercancías, sino que también permitió todo un intercambio cultural que modeló muchas fusiones que se dieron en el mundo antiguo. ¿Sabías que la Ruta de la Seda no siempre se llamó así? Las fuentes nos indican, por ejemplo, que Marco Polo, que la recorrió varias veces, no la llamaba de esa manera. Fue un geógrafo polaco, Ferdinand von Richthofen, quien popularizó el nombre en su obra Viejas y nuevas aproximaciones a la Ruta de la Seda, que fue publicada en 1877. Aunque desde mucho antes, muchos eran quienes se referían a esa vía de esa manera, la Ruta de la Seda. Se le llamaba así a esta ruta porque era precisamente la seda la mercadería de mayor reconocimiento que se transportaba por esta vía en aquella época. La fabricación de la seda era un secreto que los chinos guardaban con gran celo, pero era muy codiciada en Europa, especialmente, ¿adivinen dónde? En la antigua Roma. Así lo dicen las fuentes. Y es por ello que los grandes maestros de la pintura universal vistieron a los Césares y a los grandes emperadores con finas prendas de seda. Realmente fueron los romanos quienes organizaron el comercio por la Ruta de la Seda, transportando toda clase de mercancías, tales como metales y piedras preciosas, telas en diversos materiales como lana, lino y seda, así como piezas fabricadas en ámbar, marfil y laca. Y las especias que eran muy, pero muy apreciadas en Europa. Al extremo que Colón lo que hizo fue toparse con el continente americano cuando buscaba una ruta alternativa para comerciar especias en Europa traídas de India. La Ruta de la Seda conectaba a China con Mongolia, India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y hasta África. Había una región por la que todos, absolutamente todos, tenían que pasar. Era un territorio clave, ubicado en lo que hoy es Uzbekistán, un sitio estratégico que se convirtió en el tramo más popular. La carretera subía por el Himalaya, aún hoy lo hace, y cruza por el llamado Paso de Kunjerab, un camino en la alta montaña ubicado a casi 5.000 metros de altura, por donde se entra a Pakistán desde China. Esta senda es una posición estratégica entre China y Pakistán. Su nombre, Paso de Kunjerab, significa Valle de la Sangre. Ya en Pakistán siguen hacia el mítico Valle de Unza, transitando 1.300 kilómetros hasta llegar a la ciudad pakistaní de Rawalpindi. La Ruta de la Seda fue un camino dinámico, se fue extendiendo con el paso de los años. Era multimodal porque se hacía por tierra y por mar. Llegaba a los puertos asiáticos, africanos y mediterráneos, y hacía el resto del trayecto por vía marítima, y a veces hasta fluvial si había un río por donde navegar. Es por ello que la Ruta de la Seda fue mucho más que el solo transporte del comercio. Gracias a ella surgieron grandes innovaciones, entre ellas la creación y el desarrollo inicial del dinero. Además generó un gran intercambio cultural, de información, de conocimientos y creencias. Pero te estarás preguntando, si ya hoy no funciona esta vía, ¿por qué se sigue hablando tanto de la Ruta de la Seda? Es que fue tan importante que unió a varios imperios, además de que la seda era un producto de primordial interés, porque dejaba grandes ganancias, tanto a los productores como a los mercaderes. China la vendía en Asia Central, en Persia, en Siria, Bizancio y en toda Europa, que se vendía, entre otras, a precios muy, pero muy altos. Era carísima. La Ruta de la Seda del mundo antiguo se acabó cuando los turcos conquistaron Bizancio en 1453, y de inmediato cortaron la comunicación y el comercio entre Oriente y Occidente. Cabe anotar que la caída de Bizancio es uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Ustedes la pueden ver en la miniserie de Netflix, que se llama El Ascenso de un Imperio, de cómo ascendió el Imperio Otomano, que cuenta la increíble proeza sobre cómo el joven sultán turco Mehmed derrotó a Constantinopla, que era el último pero muy poderoso bastión del Imperio Romano en el Medio Oriente. Tan importante fue esta vía comercial que el presidente de China, Xi Jinping, lanzó en 2013 la construcción de la Nueva Ruta de la Seda, como una de las estrategias para volver a convertir a China en la superpotencia mundial que fue en la antigüedad. Nueva Ruta de la Seda comprende una gran cantidad de inversiones que van desde Asia, hacia Europa, África y hasta en América Latina. Su objetivo es crear rutas marítimas y terrestres para mejorar el comercio de China con el mundo entero, otorgándole cada día mayor influencia en la economía y en la política mundial al gigante asiático. La verdadera lucha de la superpotencia siempre ha sido controlar las rutas del comercio mundial. Esa es la razón de lo que está haciendo China. Así busca estar nuevamente a la vanguardia, tal y como dijimos que lo era en el mundo antiguo. Hasta aquí llega nuestro video de hoy. Tan solo un mínimo abre bocas sobre lo que fue la Ruta de la Seda de la Antigüedad. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Crees que China logrará el anhelado predominio mundial? Cuéntanos, ¿qué piensas abajo en los comentarios? Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!